Hola niños y papitos buenos días cómo están un saludo desde la distancia el día de hoy vamos a presentar nuestra clase de tecnología estamos utilizando recursos encontrados en la red listo así que vamos a encontrar vídeos vamos a encontrar imágenes tomadas de internet vamos a concederle precisamente derecho de autor a quienes hicieron este muy buen material vamos a utilizarlo para nuestra clase del día de hoy recuerden cualquier duda pregunta que tengan no la pueden escribir o no la pueden chatear a través de nuestra plataforma así que sin más preámbulos arrancamos es uno de los pilares de la vida moderna y el hilo conductor de las comunicaciones desde hace más de un siglo hoy en cómo funciona el teléfono en comparación con tecnologías más modernas el teléfono pareciera ser una cosa un tanto antigua pero si reflexionamos un momento sin el teléfono las comunicaciones no serían lo que son el día de hoy todo empezó en 1854 cuando un inventor italoamericano buscaba la manera de comunicarse de la planta alta de su casa donde se encontraba su oficina a la planta baja donde se encontraba su esposa antonio meucci era su nombre durante 20 años intentó patentar su invención y ganar un poco de dinero en el camino pero debido a factores de pobreza y mala burocracia meucci no consiguió la patente y fue aquí donde el empresario e inventor alexander graham bell tomó la invención de meucci y la patentó a su nombre volviéndola así popular y llevándola a millones de lugares en el mundo finalmente tras una larga batalla contra alexander graham bell en 1889 antonio meucci fallece desafortunadamente murió pobre y sin el crédito de su magnífico invento ahora hablemos de cosas menos tristes y veamos cómo funciona el teléfono dentro del auricular del teléfono se encuentra un pequeño micrófono que capta las vibraciones en el aire producidas por el sonido de nuestra voz y las convierte en una vibración eléctrica la cual se transmite por el cable del auricular hasta el procesador dentro del aparato telefónico el cual a su vez la procesa y la hace viajar a través de la red telefónica para llegar al aparato receptor de la persona con la que conversamos esta corriente eléctrica viaja de nuevo hacia el auricular y el altavoz que se encuentra en el lado opuesto del micrófono convierte nuevamente la electricidad en sonido y de esa manera podemos escuchar y hablar con una persona en tiempo real porque literalmente nos estamos comunicando a la velocidad de la luz en resumen la función básica del teléfono es convertir el sonido en electricidad y la electricidad en sonido esto amigos de cómo funciona es un claro ejemplo de cómo una idea concebida para un propósito personal puede llegar a revolucionar el mundo listo muchachos eso es todo por el día de hoy recuerden si tienen dudas no las pueden escribir y la solucionaremos por allí manténganse al tanto de nuestras novedades en nuestra plataforma en nuestra página web para que estemos en contacto ok no siendo más gracias chao no 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 no